...con el museo que está aquí en nuestra vida en el carro, nuestra patrón, la Castilla de Policía Nacional. ¡Qué momento tan hermoso! Estoy aquí en el helicoide, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, compartiendo con el mayor general de Arielio Estrada, en el estado de la Policía, con Miguel Domínguez, muchacho que conozco de tanto tiempo, y he venido aquí a visitar museos policiales. Las raíces, cómo surgió nuestro instituto policial, cómo se iba transformando a lo largo del tiempo, y cómo hoy podemos decir con orgullo que tenemos uno de los cuerpos de policía más importantes, más valiosos de toda América Latina. Pero no solamente es ser policía, es el amor a la institución, pero el amor a la patria. Es también la defensa de la soberanía de las instituciones, del Estado de Derecho, y es también la reafirmación del legado de nuestro Comandante Conchado. Y es, con su rúbrica, creó este hermoso sueño. Y es que hoy, no solamente que con orgullo he venido a compartir un rato con los comandos del UOC, que sin darles, siguen por estar en la primera línea de combate, sino que he venido a hacer una membranza de aquellas raíces de las cuales yo vengo con orgullo, y que hoy, con todo honor, me han hecho pasear. Y es que, bueno, solo queda decir a mi Policía Nacional Bolivariana que, como lo vi en la Escuela de Cabetas hace muchos años, un policía de honor no tiene más testigos que su propia conciencia. Que Dios bendiga la Policía Nacional Bolivariana. ¡Gracias!